verás el esfuerzo es lo que separa a los niños de los hombres lo que haces todos los días dictará tu futuro lo que quieras fuera de tu vida es lo que debe sacar si el fracaso ocurre los errores también pero sin ellos cómo podrías crecer cómo podrías convertirte en ese emprendedor exitoso sin aprender las lecciones del fracaso cuánto esfuerzo pondrás hoy para garantizar el futuro de tu familia para garantizar ese imperio que soñaste desde niño la mayoría de ustedes afirman que trabajan duro pero están cansados o trabajo duro pero el éxito aún no llega no trabajaste hasta cansarte